Bueno, ¿cómo están? Es un placer, como siempre, que nos acompañen en este espacio que producimos especialmente para todos ustedes en Estados Unidos y en El Salvador. Nos hemos venido hasta el condado de Naso para conocer un poco sobre el trabajo artístico de una amiga nuestra, Marina Vivencias de Galería de Arte. Después que yo conocí la historia de Marina y esa relación con nuestra gente, con nuestra cultura, con la gente más necesitada en El Salvador, dije, bueno, una dominicana. Estadounidense salvadoreña. Y a partir de ahí, pues, nos ha acogido una amistad y hoy quisimos venir hasta acá, hasta este edificio en el condado de Naso para poder mostrar un poco esta característica y esta virtud que no conocía, Marina. Bueno, arte curativa comienza desde mi niñez, pintando en las hojas, en las piedras que ya en otro programa lo expliqué. ¿Por qué? Porque hay un idioma que no tiene traducción, que es la energía curativa. Es un toque que se da entre la persona y la energía, el cual, si lo explicara con palabras, quizá dejaría algo sin decir. Pero si lo plasmo en una pintura, yo misma me reflejo como que a esa persona le tomé una radiografía. Entonces, de ahí quito, pongo y continúo. Entonces, cada cuadro es una radiografía energética curativa. Bueno, la verdad es que hemos estado viendo los cuadros, pero yo quiero que Marina nos explique de su propia voz, de su experiencia. Bueno, obviamente, ella los ha pintado, los ha plasmado en estos lienzos que hoy estamos viendo. Y me encantaría quizás comenzar por este que tenemos acá. ¿Qué significa? ¿Cuál es el significado y el valor espiritual que podemos encontrar en esta pintura? Amo, Frodita. ¿Por qué amo, Frodita? Porque si pueden mirar, atractamente tiene un dragón, tiene el hombre, tiene la mujer, tiene los colores, tiene la sangre, el amarillo, la esperanza. Pero atractamente tiene una mula, el cual, el amo, Frodita, es enmarcado como homosexual y no lo es. El amo, Frodita, es aquella persona que nace con los dos sexos en un solo cuerpo. Entonces, aunque los médicos lo despedacen haciéndole cirugías pláticas, ¿qué médico podrá llegar al sentir de un amo, Frodita, y pensar y definir su sentimiento si es hombre o es mujer? Dios lo quiere en el mundo porque ningún amo, Frodita, tiene un hijo y siguen habiendo amo, Frodita. Como la mula, la mula no tiene hijos, no tiene cría. Usa el vientre de la bestia para que naca una mula. Entonces, por eso, el amo, Frodita, aquí está hoy en esta galería. Pero aparte del significado espiritual, la pintura tiene unos detalles muy finos. Podemos ver, Oscar, si podemos hacer un acercamiento a la pintura. La verdad es que tiene líneas muy definidas. Sí, pinté, por eso la mayoría de personas, yo no me corto el pelo porque yo uso mucho mi pelo para pintar. Por ejemplo, esta parte aquí puede ver que no voy a encontrar una brocha tan fina como esta que puedo pintar con el pelo. Pero es tanta la paciencia así de pintar con la punta de los... Sí, con las puntas de los dedos, con el cabello, con los codos, pinto con lo que no te imaginas. Uso muy pocas brochas. Uso muy pocas brochas. Me emociona escuchar esto. Yo quiero pasar por acá. Yo quiero, aquí tenemos unos recuadros más, Marina, que me gustaría también que los conozcamos y que la gente que nos está viendo a través de la televisión nos pueda, digamos, comprender un poco más. Aquí tenemos una ciudad del cielo. ¿Por qué? Porque cuando iba cruzando a la montaña de los Andes, se mira al fondo la ciudad de Cuenca en Ecuador y es una ciudad que cae del cielo. Entonces, ahí tenemos en el medio de la montaña una ciudad iluminada, llena de energía, de hombres y mujeres luchadores, de muchos angelitos que por medio de la radio he podido curar ahí, que no lo conozco, pero al cruzar por ahí sentía su energía. Entonces, esa ciudad cayó del cielo para que yo la pudiera plasmar en su momento dado en el lienzo de la pintura. ¿Todo tiene un significado? Claro que sí, todos, todos. Por ejemplo, aquí tenemos a Katrina. ¿Cómo surge Katrina? Yo no soy de mucho de… no tengo ese tiempo para informarme de lo que está pasando muchas veces, pero desperté la noche antes de Katrina, que yo miraba que la tierra se deslizaba y que todo se convertía en nada. Aquí puede ver que lo único que sí se mira bien es el pescado, es una mascota pescado que yo estuve, que creció gigantesco. Y en mi sueño yo pensé, si Chucho, como yo le llamaba, hubiera estado en ese desastre pobre de Chucho, que se hubiera ido en el deliz. Me levanté a las dos de la mañana, pinté el cuadro y al otro día viene un sacerdote y me dice, Marina, te quedó espectacular el cuadro de Katrina. Digo, ¿qué Katrina, padre, me habla? Dice, pero es que no sabe, hija, que tú andas por la calle de los que no te informa, que acaba de haber un tremendo desastre y le llamaron Katrina. Digo, ah, padre, pues el cuadro entonces se va a llamar Katrina. Y así se quedó. Así que me impiré en la energía de Chucho. Ok, muy bien. Aquí tenemos algo más. En este cuadro hay obviamente marcada una silueta, no sé si es de una indígena, una mujer, un hombre, no sé. ¿Qué tenemos? Color en la sombra. Nosotros, mira, tu sombra. Nosotros lo menos que le ponemos atención a nuestra sombra. Y en nuestra sombra, con nuestra sombra, podemos evitar un problema, curar nuestra energía o evitar cantidades de cosas. Pero jamás le damos el color y el respeto a nuestra sombra. Color en la sombra. ¿Por qué no tienes rostro, pero sí tienes una sonrisa? Porque tú tienes sombra mientras que tienes vida. Ya cuando pasa a la otra vida, ya queda en otra energía. Entonces, mientras tenemos vida, tenemos sombra, tenemos color. Color en la sombra. Aquí tenemos algo más, una especie de corriente, de agua, de un ángel. Un lago. Un lago, ¿qué es? La mujer del lago. Me manifiesto como a mí misma, porque yo soy de la persona que creo que el agua es todo en la vida. Sin agua no tenemos nada. Y yo toda la terminación de curaciones la termino en el agua. Entonces, en el lago de Minitonca, en Minneapolis, tres veces al año, llevo más de 100 personas a canalizar su energía, a curar de su energía. Y se hace allí una fiesta energética preciosa. Y cuando el yate iba saliendo, yo miraba las olas del lago como se iban desplamando. Y yo me imaginé a mí misma que yo era el yate y me bauticé la mujer del lago. Y por eso plasmé ahí la mujer del lago. Lady in the lake. Todo es un sentimiento. Sí, un momento, una vivencia. Una vivencia. Sí. Danza con la raza. Porque nosotros todos somos una raza. No importa que sea musulmán, no importa que sea chino, alemán, caribeño, centro, suramericano. No importa de dónde el idioma negro, blanco, no importa. Los ángeles son una raza. Y ellos bailan con nosotros, bailando con la raza. Muy bien. Hay cosas, obviamente, que nosotros normalmente no vemos en el arte, Marina. Hay expresiones que normalmente las podemos palpar escuchando el sentimiento con el que fueron plasmadas. ¿Cómo entender el arte? Porque normalmente vemos una pintura y dice, bueno, qué bonito. Pero más allá de esa pintura hay algo más oculto. Sí, está el mensaje. Está la energía que le pone al mensaje. Está el momento cuando se manifiesta el mensaje. Porque pintar una pared toma un rolo por ahí, le pine y si no te gustó verde lo pone azul o le cambia el color. Pero es lo que se llama pintura muerta. La pintura con vida es la pintura de pincel, que tiene que darte un mensaje y que te llame a la atención. Entonces, a mí yo admiro mucho a los artistas que pintan palzaje, que pintan manzana, fruta, bendito sea Dios y los admiro. Pero para mí mi respeto es que tomo una cámara y le tomo una foto y me salió mejor. Entonces, cuando hace la pintura a trata, terminando con un mensaje, es cuando la pintura se convierte en una realidad. Que es como decir, aquí como tú me dices, Los Ángeles, duré un año para que esta marca quedara de esta manera. Un cuadro te puede durar tres años para pintarlo como 30 segundos, dependiendo del mensaje y el momento en que tú vienes. Es como una manifestación. Entonces, en mi caso, es como mi radiografía a mis angelitos. Lo que yo he podido curar, lo que he podido captar de ello, es como una radiografía, el cual se plasma en esta pintura. Yo voy a ir a un corte comercial, pero quiero que se quede ahí, porque cuando regresemos, les voy a pedir a Marina que nos muestre las otras pinturas. Pero además, tengo entendido que estas pinturas han estado en exposición y participando en concursos a nivel internacional. Yo quiero dar un corte. ¿Necesita amueblar o decorar su hogar? No busque más. Del Valle Furniture tiene las últimas tendencias en decoración. Estilos clásicos, modernos y exclusivos. En Del Valle Furniture encuentra juegos de cuarto, comedor y todo para decorar su sala. Además, las mejores marcas en electrodomésticos, joyería, perfumería y mucho más. Llámenos al teléfono 631-423-3349 o búsquenos en el 1763 New York Avenue en el corazón de Huntington Station. Del Valle Furniture, la mejor opción para tu hogar. En 1989, Fine Air Restaurant ha sido el preferido de todos, porque conservamos lo que más le gusta. Nuestro sabor, calidez y un buen sitio para compartir en familia y con amigos. Fine Air, qué rica comida es. Mariscos, carnes, comida típica salvadoreña, bebidas frías y calientes. Y por supuesto, la casa del deporte, desde donde vengas. Fine Air, qué rica comida, es como estar en casa. Cada vez que quieras vivir esta sensación, ven y aprovecha nuestras promociones. Adquiere ya tu tarjeta Fine Air, qué rica comida y recibe el 10% de descuento. Estamos en 140 Fine Air Drive Bay Shore, Nueva York. Visítanos en www.querricacomida.com O llámanos al 631-231-4467 Restaurante Fine Air, qué rica comida. Amigos salvadoreños y centroamericanos, un saludo a Julio Hernández, contador graduado de la Universidad del Estado de Nueva York, con más de 25 años de experiencia en su servicio en HH Business Solutions, donde preparamos sus impuestos, registramos su negocio, tramitamos su número de la IRS y preparamos impuestos de años atrasados. Visítenos en el 1562 de la New York Avenue en Huntington Station, Nueva York, 11746 O llámenos al 631-423-8630 en las oficinas de Centennial Home Training. Será un placer atenderlo. Busca una casa o apartamento para su familia, o no sabe cómo hacerlo. Nosotros tenemos la solución. RM Home somos profesionales en compra y venta de inmuebles a precios increíbles. Además, brindamos toda la asesoría para que usted, desde los Estados Unidos, pueda comprarle una vivienda a su familia sin preocupación. RM Home, somos responsables. No pierda más su tiempo y dinero. RM Home, servicio garantizado. No se arriesgue. RM Home, su opción líder en venta y compra de inmuebles en El Salvador. Contáctenos. 503-2223-3047 o 503-799-0211 O escríbanos a rmhomesb arroba gmail.com Mi nombre es Rafael Alberto Peñate Perla. Soy abogado autorizado en el estado de New York, en Washington DC y también autorizado en la República de El Salvador. Mi trabajo incluye inmigración, cortes criminales, cortes de tráfico y también todo lo relacionado con El Salvador que le interesa a la comunidad en el estado de New York. El hecho de ser yo también inmigrante, me identifico con mi pueblo y trato de servirles y ayudarles en lo que puedo. Rafael Peñate Perla, abogado y asociados. Llama ya al teléfono 631-231-0222. Déjenos ser parte del evento, del día, de ese momento que lo cambiará todo y pueda verlo cuantas veces usted quiera. Nosotros nos encargamos en capturarlo. Más eventos producciones. Tenemos lo mejor para su evento. Precios accesibles y paquetes especiales. Más eventos producciones. Contáctenos sin compromiso. Será un placer atenderle. La Tribuna Hispana USA Es el periódico para los que leemos en español. La Tribuna Hispana USA Por más de 23 años en circulación. La Tribuna Hispana USA Circulando en Long Island, New York City, Westchester, el sur del Bronx y Nueva Jersey. La Tribuna Hispana USA es la única que tiene cinco diferentes ediciones donde usted puede leer las noticias locales y colocar su anuncio para su comunidad. Para estar bien informado, diga como digo yo. No lo oí, ni me lo contaron. Lo leí en la Tribuna Hispana USA. Atención, empresarios, comerciantes y profesionales. Si usted desea aumentar sus ventas, llame ahora mismo completamente gratis al 1-888-900-2811. ¿Necesita amueblar o decorar su hogar? No busque más. Del Valle Furniture tiene las últimas tendencias en decoración. Estilos clásicos, modernos y exclusivos. En Del Valle Furniture encuentra juegos de cuarto, comedor y todo para decorar su sala. Además, las mejores marcas en electrodomésticos, joyería, perfumería y mucho más. Llámenos al teléfono 631-423-3349 o búsquenos en el 1763 New York Avenue en el corazón de Huntington Station. Del Valle Furniture, la mejor opción para tu hogar. Bueno, y seguimos con ustedes desde el Condado de Nazo, en el edificio ejecutivo de Edmangano. Aquí donde ha venido Marina Vivencias a presentar esta galería de artes, estas preciosuras de pinturas que, como ya estábamos escuchando, han nacido justamente del corazón y de esas vibras que componen el ser humano. Así que, Marina, la verdad es que me tiene sorprendido el significado del arte. Yo repito que de repente no entendemos el arte. Miramos una pintura, es más, a veces hacemos chiste del arte. De repente decimos, bueno, eso yo lo puedo hacer. Ese montón de líneas, ese montón de cosas, yo las puedo hacer. Esa es la impresión que tenemos a veces. Es donde yo le aconsejo a los padres de familia, a los tutores de los niños, que le presten mucha atención cuando al niño le gusta dibujar, que no le vayan a decir, no entiendo o no me gusta. Puede ser una raya y un puntito que haga, siéntese con él y digale, qué lindo pinta, motívelo, hágale sentir que lo que está haciendo tiene un valor. ¿A qué edad usted empezó a pintar, Marina? Desde una temprana edad, yo diría cuatro o cinco años. ¿Ah, sí? Porque me encantaba ir a quitarle las espinas a la naranja y en las hojas de aloe vera, de sábila. Ahí yo pintaba lo que yo miraba en el día o cualquier situación que hubiera pasado. Luego cortaba la hoja y la guardaba para cuando tenía la oportunidad de ir al río, se la mandaba a los espíritus. O sea que esta inspiración no nació ayer. No, pero sí empiezo a coleccionar pintura desde el 98. Bueno, ¿cómo los padres de familia pueden identificar cuando en sus hijos hay un valor artístico, cuando hay esa cualidad de pintar y que de repente es como muy difícil poder descubrir esa parte? Es muy fácil porque el niño en vez de pedirte un juguete te vas a pedir una cava para pintar, un pincel o una brocha. O en sus momentos libres en vez de irse a jugar con los amiguitos, se va a su habitación a pintar. Porque su momento es único y esa energía es una conexión entre el lienzo y el pintor. Entonces, ese es el primer punto que tú sabes que tu hijo, que tu sobrino, que el niño que está alrededor lleva el arte de la pintura. Bueno, vamos a seguir mostrándoles algunas pinturas. Por acá tenemos una que vamos a ver. Marina, por favor, si me acompaña por acá. Vamos a ver. No, él no. Él es una representación gráfica de la cultura dominicana. Del carnaval dominicano. Del carnaval dominicano. Él es una cultura genial que nos simboliza como la bandera dominicana. Donde está la bandera está el carnaval. Donde está el carnaval están los joyeros. Y están los dominicanos. Y están los dominicanos. Veamos esta pintura. Aquí, tú que tienes a vos tan preciosa, lee el título. De un sonido escucho un ángel. Debemos de prestarle, pero definitivamente, atención a los sonidos. Porque los ángeles se nos manifiestan muchas veces en un sonido. Ese cuadro está preciosísimo. Por eso él trae su bolsa, trae su guitarra, trae su recorrido de la vida. ¿A dónde ha ido? ¿Por dónde ha pasado? ¿Qué ha llevado? ¿O qué no trae? Entonces, es el ángel que con un sonido no puede tocar. Marina, estas pinturas han estado en exposición y en concurso. Cuéntanos un poco sobre eso. Bueno, en Minnesota he estado en diferentes ferias de exposiciones. Pero así como decirte una gran exposición que no todo el mundo llega. Los que tienen la facilidad pueden entrar a statefea.com y entrar y mirar lo que es la magnitud de que un pintor llegue a la State Fea de Venezuela. Donde se compiten 30, 40 mil pintores. Y hay personas que mandan su aplicación por 20 años y ni siquiera se la reciben. Yo compito, una semana antes, compito con 38 mil artistas y me quedo en primer lugar. ¿38 mil artistas? Y quedo en primer lugar. De los 38 mil fueron escogidos 300. Y de los 300 quedaron en exhibición 58 cuadros. Y de los 58 cuadros el mío quedó Danzas en el Fuego en primer lugar. Pero me imagino que la mayor felicidad es que la gente pueda apreciar la pintura. Sí, y para mí el premio es una energía de halago. Pero para mí lo que yo me llevo dentro es el mensaje. Porque bailar en el fuego tiene mucho significado. Cuando tú bailas en el fuego, es el fuego que lleva interior dentro de ti. O lo dejas salir o te quema por dentro. Como un secreto, algo malo que haya hecho o algo bueno que puedes celebrar. Entonces, esa es la verdadera Danzas en el Fuego. Muy bien. Yo quiero hacer un pequeño corte porque vamos a regresar con alguna explicación sobre el resto de pinturas que nos ha traído en esta ocasión Marina Vivencias aquí al edificio del Condado de Nasson, el Ejecutivo de Edman Gano, para mostrarle al mundo qué es lo que se puede hacer con el arte, pero también con el corazón y el sentimiento. Ya regresamos. ¡Gracias! ¿Necesita amueblar o decorar su hogar? ¡No busque más! Del Valle Furniture tiene las últimas tendencias en decoración. Estilos clásicos, modernos y exclusivos. En Del Valle Furniture encuentra juegos de cuarto, comedor y todo para decorar su sala. Además, las mejores marcas en electrodomésticos, joyería, perfumería y mucho más. Llámenos al teléfono 631-423-3649 o búsquenos en el 1763 New York Avenue en el corazón de Huntington Station. Del Valle Furniture, la mejor opción para tu hogar. De 1989, Fine Air Restaurant ha sido el preferido de todos porque conservamos lo que más le gusta, nuestro sabor, calidez y un buen sitio para compartir en familia y con amigos. Fine Air, qué rica comida es, mariscos, carnes, comida típica salvadoreña, bebidas frías y calientes y por supuesto, la casa del deporte, desde donde vengas. Fine Air, qué rica comida, es como estar en casa. Cada vez que quieras vivir esta sensación, ven y aprovecha nuestras promociones. Adquiere ya tu tarjeta Fine Air, qué rica comida y recibe el 10% de descuento. Estamos en 140 Fine Air Drive Bay Shore, Nueva York. Visítanos en www.querricacomida.com o llámanos al 631-231-4467. Restaurante Fine Air, qué rica comida. Amigos salvadoreños y centroamericanos, los saluda Julio Hernández, contador graduado de la Universidad del Estado de Nueva York con más de 25 años de experiencia en su servicio en HH Business Solutions, donde preparamos sus impuestos, registramos su negocio, tramitamos su número de la IARES y preparamos impuestos de años atrasados. Visítenos en el 1562 de la New York Avenue en Huntington Station, Nueva York, 11746. O llámenos al 631-423-8630 en las oficinas de Centennial Home Trading. Será un placer atenderlo. Busca una casa o apartamento para su familia o no sabe cómo hacerlo. Nosotros tenemos la solución. RM Home somos profesionales en compra y venta de inmuebles a precios increíbles. Además, brindamos toda la asesoría para que usted, desde los Estados Unidos, pueda comprarle una vivienda a su familia sin preocupación. Somos responsables. No pierda más su tiempo y dinero. RM Home, servicio garantizado. No se arriesgue. RM Home, su opción líder en venta y compra de inmuebles en El Salvador. Contáctenos. 503-2223-3047 o 503-799-0211 o escríbanos a rmhomesb.gmail.com Mi nombre es Rafael Alberto Peñate Perla. Soy abogado autorizado en el estado de New York, en Washington, D.C. y también autorizado en la República de El Salvador. Mi trabajo incluye inmigración, cortes criminales, cortes de tráfico y también todo lo relacionado con El Salvador que le interesan a la comunidad en el estado de New York. El hecho de ser yo también inmigrante me identifico con mi pueblo y trato de servirles y ayudarles en lo que puedo. Rafael Peñate Perla, abogado y asociados. Llama ya al teléfono 631-231-0222. Déjenos ser parte del evento, del día, de ese momento que lo cambiará todo y pueda verlo cuantas veces usted quiera. Nosotros nos encargamos en capturarlo. Más eventos producciones. Tenemos lo mejor para su evento. Precios accesibles y paquetes especiales. Más eventos producciones. Contáctenos sin compromiso. Será un placer atenderle. La Tribuna Hispana USA. Es el periódico para los que leemos en español. La Tribuna Hispana USA. Por más de 23 años en circulación. La Tribuna Hispana USA. Circulando en Long Island, New York City, Westchester, el sur del Bronx y Nueva Jersey. La Tribuna Hispana USA es la única que tiene cinco diferentes ediciones donde usted puede leer las noticias locales y colocar su anuncio para su comunidad. Para estar bien informado, diga como digo yo. No lo oí, ni me lo contaron. Lo leí en la Tribuna Hispana USA. Atención, empresarios, comerciantes y profesionales. Si usted desea aumentar sus ventas, llame ahora mismo completamente gratis al 1-888-900-2811. ¿Necesita amueblar o decorar su hogar? No busque más. Del Valle Furniture tiene las últimas tendencias en decoración. Estilos clásicos, modernos y exclusivos. En Del Valle Furniture encuentra juegos de cuarto, comedor y todo para decorar su sala. Además, las mejores marcas en electrodomésticos, joyería, perfumería y mucho más. Llámenos al teléfono 671-423-3349 o búsquenos en el 1763 New York Avenue en el corazón de Huntington Station. Del Valle Furniture, la mejor opción para tu hogar. Bueno, y como aquí solo son sorpresas, después de conocer parte de la explicación de las pinturas, de esos relieves, de esas marcas que están impregnadas acá, que son el sentimiento, obviamente, de Marina, también el condado quiere agradecerle por esa fineza y esa participación y contribuir con el arte y la cultura de la comunidad hispana en Estados Unidos. Y por eso quiero, aquí está Herbert Flores y Alberto de la Rosa, ¿verdad que en nombre del Ejecutivo de Mangano van a hacer entrega a Marina? Bueno, Marina, en nombre del Ejecutivo del Condado de Mangano queremos, con el Presidente del Comité Cívico Dominicano, hacer la entrega de este reconocimiento. Sabemos que usted tiene muchos talentos y nos apoya muchísimo, por eso es la razón que Gilson también está acá con usted. La verdad que digo esto porque también nosotros nos sentimos orgullosos, Marina, que usted esté acá. El Ejecutivo decidió hacerle este certificado hoy día que celebramos la independencia de República Dominicana por ser usted un orgullo dominicano, promover la cultura del arte hispano y por supuesto hoy todos somos dominicanos porque estamos en este día especial y de verdad humildemente pues queremos presentarle este certificado porque usted se merece eso y mucho más. Muchas gracias, Marina. Gracias a usted, Herbert, que es un empuje para Galería Vivencia y gracias a todo el Condado, a Ed Mangano, me quedo sin palabra porque nosotros somos una miniatura de país y una gran nación como Estados Unidos escoja el día para demostrarnos que somos alguien que colaboramos de alguna manera con el arte, con nuestro trabajo, con nuestra presencia aquí en Estados Unidos. Un reconocimiento de esa manera, yo me quito el sombrero delante de todo Estados Unidos y que esto sea símbolo no solamente de República Dominicana, sino de Centro de Sudamérica y donde quiera que haga un latino que esté celebrando su independencia. Bueno, yo solo le quiero decir algo, Marina, que creo que este cuadro es mío y ese también creo que es mío, ese es suyo, eso es... Bueno, de parte personal del presidente del Comité Cívico Dominicano de Long Island es para mí un grato honor en la celebración de 170 años de nuestra independencia dominicana donde ser dominicanos hoy día es un orgullo y llevar la sangre esa herencia y esas entrañas de poder tener una dominicana que se ha destacado tanto en Estados Unidos como Marina realmente para mí es un honor y un placer hacer la entrega de este certificado le digo que los dominicanos siempre sigamos presentes y hoy día celebramos una fecha conmemorable para todos felicidades Marina Gracias a ti Alberto y no podría quedarme en silencio déjale saber al mundo que este dominicanazo puso su vida en el humo, en el dolor en la batalla acampal del 9-11 fue uno de los primeros bomberos que llegó y que puso su vida ahí para salvar vida eso es arte curativa, que Dios te bendiga Muchas gracias Un placer, Alberto de la Rosa, en el condamazo Conti, con Herbert Flores, Eldia y todos ustedes ha sido para mí un orgullo hoy día poder celebrar esta fecha tan especial como dice Marina, la zona cero fue uno de mis momentos más difíciles que viví y poder compartir con mis hermanos de todo el mundo donde una fecha donde marcó la historia en Estados Unidos un país que era vulnerable los bomberos éramos invisibles en el 2000 éramos invisibles en el 2000, en 1998 éramos personas que no, éramos insignificantes pero una tragedia de esta magnitud marcó una pauta y nos unificó dándonos a resaltar como bomberos que somos humanos que arriesgamos nuestra propia vida para salvar una vida ajena que no conocemos mi experiencia en la zona cero es algo remarcable conjunto a Vincent Forra, el director de la Fundación Gear Foundation tenemos un ministerio especial de llevar a estos países necesitados que son nuestras tierras donde todos venimos equipos y donaciones para que no suceda una zona cero en nuestros países el ejecutivo Ed Mangano de antemano en todas las tragedias siempre ha dicho presente y como estuve hablando anteriormente con una de las personas aquí Leo Fernández trabajando como logística en el 97 para la América Red Cross o New York en muchas tragedias cuando se presentó la tragedia de Haití hicimos llamada a diferentes condados y me tocó llamar a Naso Conti y la primera llamada que recibimos nosotros en nuestra oficina de logística del departamento de la Red Cross fue de Ed Mangano no me conocía pero a la 10.45 me llamó y me dijo yo soy Ed Mangano yo quiero ayudar a Haití y de hecho fue así sus palabras siempre han sido elocuentes fundamentales y cuando vine a entrevistarme con él mientras le expliqué lo que hacíamos y lo que íbamos a hacer a trabajar en Haití vi en su corazón y vi en su rostro la nostalgia de él querer estar allá pero él estaba con nosotros mandó desde el departamento un promedio de 15 policías de fuerzas especiales y estuvimos en Haití trabajando constantemente y por eso el Ejecutivo de Mangano para nosotros es un líder para la comunidad no de la República Dominicana de todos los hispanos que existen aquí en Estados Unidos muchas gracias Albert Flores por tu amistad gracias Marina y Dios les bendiga a todos gracias a ti por ser un dominicano que nos pone al abandono yo no quiero desaprovechar este momento Alberto para darte las gracias a ti pero en especial al señor Gilson Rodríguez por siempre estar apoyando los hispanos sabemos que es por medio de Tele El Salvador en directo con Gilson también con el señor Oscar Landa Verde pero están acá con los hermanos dominicanos hoy día y al final del día pues eso nos ayuda que nos apoyemos todos como hispanos así que de nuevo muchas gracias Gilson a ustedes, el trabajo que hace Oscar Landa Verde acá en Nueva York por su gran apoyo a nuestra comunidad muchas gracias este es un reconocimiento a ese esfuerzo a la contribución al arte, a la cultura pero también a ese apoyo incondicional a los hispanos es como te digo Gilson tú eres un ejemplo latino no todos los días sale un salvadoreño que viene a transmitir un evento de otro latino de Estados Unidos al mundo tú también tienes el apoyo de la comunidad porque tú sigues la comunidad entonces dar a conocer no el arte de Marina Vivencia el arte de cualquier artista es algo que fluye, que te da vida que deja una historia que deja algo tal vez en su momento inexplicable pero tarde o temprano va a llegar esa explicación esa explicación en un color o esa explicación en lo que acaba de aparecer en la pintura de la señora Caro este Frida Caro son cosas que no tenemos una enciclopedia donde ir a leer son momentos que tienen que estar plasmados allí son acciones inexplicables son acciones inexplicables como inexplicable es el momento que nosotros en este momento estamos tratando de descifrar los colores, la vivencia lo que se plasmó en esos cuadros aquí la prensa y seguimos y conocemos claro miren, yo, este, Gilber se quedó con este cuadro yo me voy a quedar con otro que por ahí ya lo vamos a escoger porque yo ya le vi cuál es pero usted es el que lee los taidos dice, abrazo de la brisa quien no ha recibido la caricia de una brisa pero quien se ha detenido a decirle yo también te abrazo y que más el abrazo del aves con la silueta del ser humano porque si no hay aves no vamos a producir la semilla en las montañas ni el verde donde ellas se transportan entonces la brisa también es la terapia que se le da a los árboles entonces un abrazo a la brisa ok, vamos a ver aquí tenemos un par de pinturas más vamos a ver vamos a hacer por aquí el espacio este se llama silencio en el charatí chaparratí ah ok chaparratí chaparratí ok tu volcán ok, mi volcán salvadoreño en San Miguel el salvador el chaparratí el goloso de San Miguel exactamente una de las últimas veces que visité a San Miguel como tengo esa visión energética de ver las cosas más profundas pude ver que él venía en ilusión o sea que está aquí plasmado el volcán que acaba de suceder esto hace unos tres años que lo plasmé y acaba de hacer ilusión lo vi entonces que pasa que ahí puedo ver la ilusión volcánica también que tiene el salvadoreño porque el salvadoreño después de tener 20 años de guerra es un país ejemplar su arquitectura su belleza su las calles el labor diario del salvadoreño es un volcán en ilusión que no para de tirar lava entonces el chaparratí le podrán llamar lo que quieran pero quien lo mueve de ahí quien mueve el sentir de un salvadoreño donde quiera que va es un salvadoreño todos me gustaron todos me gustaron pero este este más este me gustó más gracias por por pensar en nosotros en los salvadoreños nada más alguien que ha tenido esa relación tan cercana con los salvadoreños y vamos a ver aquí tenemos los últimos dos cuadros vamos a ver usted quédese aquí a este lado vamos a ver ahí está bien y aquí tenemos los últimos dos cuadros dice heredando tradiciones el cáncer el cáncer es una tradición el cual viene desde los nativos indígenas y los españoles le llaman cáncer pero el cáncer no es solo el cáncer de mama es el cáncer de la corrupción pornográfica es el cáncer de abuso de niños es el cáncer del maltrato de hogar es el cáncer del presidente que mientras que come caviar y se sirve una langota pasa con sus lentes oscuros por la calle y no mira una madre que está amamantando a su bebé porque no tiene nada más que darle esa es la tradición yo no había visto en este cuadro pero allá bien en el fondo lo que pasa es que es un cuadro muy abstracto pero marina me ayudó a encontrar una silueta de una mujer que es esta parte acá esta parte acá que es si claro está bien definido indio con su cabello donde él guarda toda la tradición española ok muy bien veamos este es el último vamos a ver si lo colocamos diferente para que la cámara pueda captar vamos a ver ahí estamos Oscar lo tenemos listo y este que significa marina aquí esto es un cuadro el cual ya su trabajo es visual de que usted que le lee los tayros entonces dice diamond 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 ok muy bien ok es la traducción el cual llega este angelito porque para mí todos son ángeles con un historial tremendo de presidiario perseguido por la justicia de su país aquí en Estados Unidos pero lo que yo miro dentro de él es que la cárcel lo puede estampar encerrarlo en una celda pero los colores de virtud humana que él lleva por dentro solamente conocieron aquella careta pero lo verdadero de él hoy en día es un gran empresario ok muy bien hoy ITV se vino hasta Nassau para conocer la exposición de arte de Marina una amiga nuestra con quien hemos establado muy buenas relaciones la verdad es que para mí es un honor estar acá conocer de esa expresión artística que no había visto y que ahora pues me sorprende quiero agradecer Marina su fineza por mostrarnos abrir su corazón y además mostrar a la gente un poco más allá del arte arte curativa está para usted que lo quiera exponer en cualquier parte del mundo arte curativa lleva el mensaje que con una flor un color un sonido una sonrisa usted se puede curar de un dolor de cabeza de un cáncer de un Alzheimer de una enfermedad de diabetes como de alta presión o de lo que usted esté sufriendo en su momento arte curativa traiga una flor y pueda que usted lleve salud y recuerde que para ubicarnos estamos en el www.marinavivencia.com bueno Marina solo me queda lo último estos cuadros si alguien que nos está viendo está interesado en adquirir uno de ellos lo puede hacer claro que sí puede entrar por vía de facebook o puede entrar en la página web y comunicarse con nosotros 612-331-3959 encantado Marina de encontrármela por acá en el condado de Nazo y agradecido también a nuestros estimados que nos han mostrado el arte y la cultura de república dominicana así terminamos esto que viva el salvador que viva centro suramérica y república dominicana que vaya la calle de noche vaya la calle de día así es que gracias a ustedes porque usted el evidente no se mueva porque este programa todavía le trae pero muchísimas cosas más bueno ya ven como podemos hacer algo diferente arte cultura hoy nos hemos venido a hermandar con nuestros hermanos de república dominicana y por supuesto a conocer la exposición de arte y cultura y por supuesto espiritual de nuestra amiga Marina Ludi muchas gracias nos miramos la próxima semana estamos acá transmitiendo desde el condado de Nazo en Nueva York necesita amueblar o decorar su hogar no busque más Del Valle Furniture tiene las últimas tendencias en decoración estilos clásicos modernos y exclusivos en Del Valle Furniture encuentra juegos de cuarto comedor y todo para decorar su sala además las mejores marcas en electrodomésticos joyería perfumería y mucho más llámenos al teléfono 631-423-3649 o búsquenos en el 1763 New York Avenue en el corazón de Huntington Station Del Valle Furniture la mejor opción para tu hogar de 1989 Pioneer Restaurant ha sido el preferido de todos porque conservamos lo que más le gusta nuestro sabor calidez y un buen sitio para compartir en familia y con amigos Pioneer que rica comida es mariscos carnes comida típica salvadoreña bebidas frías y calientes y por supuesto la casa del deporte desde donde vengas Pioneer que rica comida es como estar en casa cada vez que quieras vivir esta sensación ven y aprovecha nuestras promociones adquiere ya tu tarjeta Pioneer que rica comida y recibe el 10% de descuento estamos en 140 Pioneer Drive Bayshore Nueva York visítanos en www.querricacomida.com o llámanos al 631-231-4467 restaurante Pioneer que rica comida amigos salvadoreños y centroamericanos un saludo a Julio Hernández contador graduado de la Universidad del Estado de Nueva York con más de 25 años de experiencia en su servicio en HH Business Solutions donde preparamos sus impuestos registramos su negocio tramitamos su número de la IRS y preparamos impuestos de años atrasados visítenos en el 1562 de la New York Avenue en Huntington Station Nueva York 11746 o llámenos al 631-423-8630 en las oficinas de Centennial Home Será un placer atenderlo Busca una casa o apartamento para su familia o no sabe cómo hacerlo nosotros tenemos la solución RM Home somos profesionales en compra y venta de inmuebles a precios increíbles además brindamos toda la asesoría para que usted desde los Estados Unidos pueda comprarle una vivienda a su familia sin preocupación somos responsables no pierda más su tiempo y dinero RM Home servicio garantizado no se arriesgue RM Home su opción líder en venta y compra de inmuebles en El Salvador contáctenos 503-2223-3047 o 503-7990-0211 o escríbanos a rmhomesb arroba gmail punto com mi nombre Rafael Alberto Peñate Perla soy abogado autorizado en el estado de New York en Washington DC y también autorizado en la república de El Salvador mi trabajo incluye inmigración cortes criminales cortes de tráfico y también todo lo relacionado con El Salvador que le interesan a la comunidad en el estado de New York el hecho de ser yo también inmigrante me identifico con mi pueblo y trato de servirles y ayudarles en lo que puedo Rafael Peñate Perla abogado y asociados llama ya al teléfono 631-231-0222 déjenos ser parte del evento del día de ese momento que lo cambiará todo y pueda verlo cuantas veces usted quiera nosotros nos encargamos en capturarlo más eventos producciones tenemos lo mejor para su evento precios accesibles y paquetes especiales más eventos producciones contáctenos sin compromiso será un placer atenderle la tribuna hispana USA es el periódico para los que leemos en español la tribuna hispana USA por más de 23 años en circulación la tribuna hispana USA circulando en Long Island New York City Westchester el sur del Bronx y Nueva Jersey la tribuna hispana USA es la única que tiene cinco diferentes ediciones donde usted puede leer las noticias locales y colocar su anuncio para su comunidad para estar bien informado diga como digo yo no lo oí ni me lo contaron lo leí en la tribuna hispana USA Atención empresarios comerciantes y profesionales si usted desea aumentar sus ventas llame ahora mismo completamente gratis al 1-888-900-2811 si usted se po 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 , p Gracias por ver el video.